Nada más y nada menos que es para contarles de que yo fui abusada cuando tenía 10 años, aproximadamente 10 o 11 años. Cuando el chavo me llevó ahí al lugar que me hizo eso, porque me tocó, o sea, me quitó esto, me quitó la ropa, y uno llora como pinche loco. Estás chiquillo y lloras horrible y haces un desmadre y todo porque... Por eso muchos niños o niñas que son abusados, que son abusados sexualmente, no lo dicen por el temor o por el miedo de que... Wendy Guevara, una vida llena de dificultades y retos, pero también de muchos triunfos. Hoy les contaremos una fascinante historia de superación y amor, la historia de uno de los personajes más comentados en estos días, el influencer Wendy Guevara, conocido simplemente como Wendy de las pérdidas. Vamos a explorar su historia, cada faceta de su vida, los momentos en los que tuvo que secarse las lágrimas y levantarse para seguir adelante. Todo lo relacionado sobre la vida de Wendy te lo contaremos aquí en El Muro de la Fama. En muchas ocasiones, la gente nos juzga sin conocer nuestras circunstancias ni nuestro pasado. Todos enfrentamos obstáculos en la vida y algunas personas han atravesado situaciones verdaderamente dolorosas. No obstante, esas experiencias han sido el motor que las impulsa a ser más fuertes y exitosas cada día. Me fui ese día a dormir ahí con mis primos, entonces era tiempo que era para todo eso de Navidad y todo eso. La vida de Wendy Guevara está colmada de datos impactantes, incluyendo momentos en los que estuvo al borde de perder la vida. Prepárense para escuchar uno de los relatos más desafiantes de la vida real. Wendy nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Sus padres la llamaron Luis Carmen Guevara Vásquez y era conocido como Carmelo. Actualmente Wendy tiene 29 años, proviene de una clase social humilde, donde a veces escaseaba hasta el pan. Metió el dedo y pues me p***o, o sea me p***o, pero a mí me dolió horrible. O sea, yo no sabía ni qué, ni sentía satisfacción. Con la llegada de este nuevo miembro a la familia, ni sus padres ni sus hermanos imaginaban el impacto que Luis Carmen tendría en sus vidas. Wendy, al igual que el resto de su familia, vivía en condiciones de extrema pobreza, donde a menudo faltaba lo más básico. Desde temprana edad, mostraba interés por juguetes etiquetados como femeninos y una pasión por el maquillaje y los tacones. A pesar de las observaciones de sus padres, no consideraban que esto fuera perjudicial para el niño. La vida de Wendy ha estado marcado por tragedias, como un accidente en la infancia que la dejó en recuperación por más de dos años. ¿Cómo afectaron estos eventos en su infancia y qué impacto tuvieron en su desarrollo? Al regresar a clases tuvo que lidiar con las burlas y señalamientos debido a su comportamiento afeminado, lo llevó a enfrentar críticas y estrés desde temprana edad. Sus padres decidieron llevarlo al psiquiatra, pensando que su comportamiento era resultado del accidente sufrido. Como estas experiencias moldearon su personalidad y determinaron su trayectoria es realmente fascinante. Sin embargo, un evento sin duda cambiaría su vida, todo ocurrió cuando tenía tan solo 10 años, durante un día normal mientras jugaba con amigos y primos, un hombre mayor se le acercó y lo apartó del grupo. Este hombre rompería la inocencia del joven Luis Carmen. A partir de ese momento entró en una etapa muy oscura de su vida, creyendo erróneamente que lo que había sucedido era su culpa. A medida que crecía, Wendy se dio cuenta de que no sentía atracción por las mujeres. La discriminación y las críticas aumentaron debido a su orientación diferente, lo que la llevó a abandonar la escuela para evitar el rechazo. El amor de sus padres se hizo evidente, sobreprotegiéndola para evitar repetir una experiencia tan dolorosa. A pesar de sus problemas para aceptar su orientación, finalmente sus padres le confesaron que la aceptaban tal como era. Esta revelación le brindó un respiro en medio de momentos oscuros. En situaciones difíciles, contar con el apoyo familiar es fundamental para sentir seguridad y pertenencia. A pesar de los problemas para ser aceptada como es, Wendy no se victimiza y reconoce que también causó sufrimiento a su familia debido a sus adicciones. Su padre le impuso la condición de no verla vestida como mujer, siendo el impulso que necesitaba para liberar la mujer que había ocultado durante mucho tiempo. Sin embargo, Wendy no se sentía cómoda con su cuerpo. Adoptando el nombre de Wendy en honor a una amiga que había perdido la vida, comenzó a trabajar en servicio doméstico y hoteles para subsistir. En la Ciudad de México, se relacionó con amigas de la comunidad LGTB, pero surgió un problema cuando algunas la instaron a probar suerte en la profesión más antigua del mundo. Esta experiencia peligrosa la llevó a un episodio traumático, pero decidida, se retiró del oficio. La viralidad llegó a su vida de manera inesperada cuando, junto con su amiga Paola, quedaron abandonadas por unos amigos en un cerro en Nuevo León. Al grabar un video pidiendo ayuda, no imaginaban que se haría viral, abriendo la puerta al éxito del grupo Las Pérdidas. Desde entonces, Wendy compartió su día a día en redes sociales, ganando cada vez más seguidores. Conocedora de la pobreza, Wendy mostró en videos su vida en humildes casas de adobe. Con su transformación en una rubia despampanante, se abrió paso en el mundo del espectáculo, asistiendo a fiestas, galas, programas de televisión y hasta incursionando en la música. Aunque enfrentó críticas por las cirugías, Wendy no se detuvo, convirtiendo las críticas en impulso para seguir adelante. En su trayectoria hacia la fama, Wendy también ha producido varios sencillos, destacando entre ellos, Tu Malandrito. La gran oportunidad profesional para Wendy llegó cuando fue invitada a formar parte de la Casa de los Famosos en México. Este proyecto se presenta como una ventana de oportunidades para quienes logran avanzar en la competencia, brindándole a Wendy la posibilidad de alcanzar mayores logros y abrir puertas en su carrera profesional. Al sumarse a la Casa de los Famosos, Wendy compartió la experiencia con otras figuras del espectáculo, como Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Apio Quijano del grupo Cava y el actor peruano Nicola Porcelli. Juntos, están creando momentos únicos y viviendo diversas experiencias dentro de la casa. La carismática Wendy se ha convertido en una de las favoritas del público, según las encuestas en redes sociales. Pero, ¿será que allí también florecerá el romance? Wendy ha puesto sus ojos en el actor peruano Nicola Porcelli. Wendy es un verdadero personaje dentro de la famosa Casa Mexicana. No teme compartir sus anécdotas de vida y la forma en que ha enfrentado los obstáculos para salir adelante. Ha ganado el cariño y respeto de sus compañeros, quienes la apoyan a pesar de su bajo nivel de estudios, demostrando su personalidad divertida y haciendo más llevadero el encierro. ¿Cómo ha influido la personalidad de Wendy en la dinámica de la casa? Según los testimonios de sus padres y en el programa, Semana Buendía ha demostrado ser una persona fuerte y luchadora, superando los sufrimientos de su niñez y juventud. Wendy misma ha compartido que, aunque no es millonaria, ha logrado generar ingresos a través de su fama y popularidad. No obstante, ¿esto es motivo para considerarse una diva y menospreciar a su público? Wendy valora y respeta a quienes la apoyan, manteniéndose comprometida en su camino de superación y amor propio. ¿Cómo ha enfrentado Wendy la discriminación que ha sido casi cotidiana en su vida? Sorprendentemente, en lugar de dejarse derribar, Wendy ha salido fortalecida. ¿Cómo utiliza Wendy sus anécdotas, incluso las más duras, para conectarse con sus fans? Ve más allá de la depresión y busca compartir sus experiencias para que sean conocidas. En resumen, la vida de Wendy Guevara es una montaña rusa de experiencias, pero, ¿cómo definiría su legado? ¿Qué mensaje nos deja su historia sobre la importancia de la autenticidad, el amor propio y la superación en medio de la adversidad? Comparte tus reflexiones sobre la impactante historia de Wendy Guevara. Recuerden que están en el canal del Muro de la Fama.